... ¿Qué nos vale estar guardado en nuestra casa? No llegan nuestros hijos, no llegan nuestros nietos. ¿Y qué es esto ahora? Yo vine a las seis de la mañana. Estoy con frío y con hambre. Soy diabético, no comí nada, así que te imaginas. Hola, bienvenidos a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Es una forma de decir, porque estamos viendo estas imágenes desde la mañana, que son, la verdad, patéticas. Me parte el alma ver a todos los jubilados haciendo la fila de los bancos. Y enoja toda esta desorganización, ¿no? Porque se podría haber previsto. Hasta las cosas mínimas, ¿no? Están sin baños químicos, los jubilados haciendo guardia de las tres, cuatro de la mañana, bueno, hay distintas historias en todo el país. No es solo acá en Capital, que hay mucha gente, bueno, el conurbano, sino que es en todo el país que están viviendo esta situación. Lo estuve viendo en todos los noticieros, ¿no? En todas las provincias hay desorganización. Total. Con uno de los factores de riesgo, uno de los grupos de riesgo. Es una decisión, para mí, una decisión bastante ridícula. Quiero utilizar esa palabra para definirla, porque, a ver, una de las primeras cosas que nos preguntamos a partir de eso, o que se preguntó por lo menos el gran porcentaje de las familias, lo digo porque en mi casa mi mamá es jubilada, y una de las preguntas que nos hicimos fue, ¿cómo va a ser para cobrar la jubilación? Hay un montón de amigos que también se planteaban eso, que son quizá algunos que le pueden ir, hay algunos que tienen la posibilidad de que haya otra persona que te cobre la jubilación, pero no es así el 100%. No es la mayoría de los casos. Entonces, si las medidas que se vienen tomando vienen siendo bastante efectivas, le estamos pidiendo a la gente que nos salga a la calle, y de golpe, de un día para otro, esto retrotra... 100 pasos para atrás. Todo para atrás. Es tirar todo por la borda. Sí, por eso es un esfuerzo. Es una lástima, la verdad es una lástima porque la gran mayoría de los argentinos estuvimos cumpliendo con todas las normas que pidieron y caer en esta desorganización... Tendrían que haberlo resuelto de acuerdo. Es increíble. Solamente, mirá, viendo las imágenes es impresionante, o sea, no hay ningún resguardo, ni la distancia, ni nada de lo que se tendría que hacer. Todos grupos de riesgo, como vos decías, en algunos casos, la mayoría obviamente, y aparte es tan desesperante, porque ellos, la gente mayor, lo que necesita es la plata, es cobrar, es comer. Y ni siquiera hablamos de la miseria que cobran, no porque ese es un tema... No, aparte. ...e histórico. Aparte. Pero digo, la desorganización que se podría haber previsto, recién hoy dicen van a abrir los sábados y domingos los bancos para que puedan seguir cobrando. Están convocando voluntariamente a los trabajadores bancarios. Claro, bueno, los baños químicos, ¿por qué no estaban? Mínimo. O sea, para los actos políticos... ...diferentes números, terminaciones de quit... Totalmente organización. ...un poco de organización. ¿Están llamando ahora...? Mezcladas las asignaciones universales con los jubilados. Claro, no hace falta mezclarlo. Esto sumaría a la delincuencia, no hay gente en la calle. No, además... Hoy saben los delincuentes que toda la gente que está en la calle mayor cobró la jubilación. Ya empezaron a robar en las puertas de las farmacias. Hubo varios robos. Eso estaba por decir. Ahí hay que traer. Digamos, ¿se lo dejás servido? Es carne de cañón esto. Vamos al móvil que está Maite en vivo en uno de los bancos. Maite, buen día. Buen día, Ángel. Sí, estamos en un banco piano en Vicente López. Ustedes, el banco lo ven, está a media cuadra, ¿sí? Toda esta cola de gente que ustedes ven. Bueno, para el otro lado son cuatro cuadras de cola. Ángel, cuatro cuadras de cola. Esto es Vicente López. Yo voy a ir caminando para atrás para que puedan verlo. Obviamente la distancia no se cumple. Hay algunos que se trajeron, la verdad que te partes lo que decías vos, parte el alma a ver algunos que se trajeron banquitos plegables, reposeras, para poder aguantar y seguir esperando. Y sumale a esto lo que pasa una vez que logran entrar. Porque, a ver, está el tema también de que en realidad quienes cobran hoy son aquellos que tienen los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Aquellos que cobran la jubilación de abril. Muchos vinieron y cuando entran encima no están en condiciones de cobrar. Muchos también, una vez que entran, recién me explicaba una mujer, Ángel, que vino a cobrarle la jubilación a la mamá, que no le andaba la tarjeta magnética, estos problemas que pueden suceder, y que cuando logró estar con el empleado y sentarse a hablar, le dijo, no, no, tiene que venir su mamá. Le dice, mirá, mi mamá tiene 82 años, no anda la tarjeta, tengo el poder acá, soy apoderada de ella, por favor, pagame la jubilación. Ella había venido muy temprano. Bueno, la verdad que la desorganización es mucha. Es dramático. Habían habilitado, Ángel, un 0800. Hoy escuchaba hace un rato, Maite, a una señora que estaba a las 3 de la mañana, creo que era en San Justo, haciendo la fila, como todo el resto de la gente, diabética, desabrigada, con hambre, decía, no tenemos dónde ir a comprar, porque obviamente está todo cerrado, no tenemos baños donde hacer nuestras necesidades. La verdad es patético todo esto que estamos viviendo en el día de hoy. Y se mezclaron también esto que decían ustedes. Hoy cobran el plan familiar de emergencia de 10.000 pesos los beneficiarios de la AUH y de la UE. Entonces, por supuesto, también se juntó más gente, probablemente, de la que se esperaba. Habían habilitado, Ángel, un 0800 para pedir la tarjeta de débito a aquellos que no la tenían. Pero la verdad que, con todo lo que estuve hablando, yo les decía, uno entiende que quizás la gente mayor no maneja la tecnología, o, bueno, llamar a un teléfono y estar esperando, me decían, no te atienden nunca. La verdad que, evidentemente, también el sistema estuvo colapsado y no encontraron la manera. Ahora, bueno, se hizo este anuncio de que tanto mañana como pasado van a abrir los bancos para que puedan seguir cobrando. Claro. Y mucha gente de la que está en las filas ahora no va a poder cobrar. No. Porque en algún momento el banco va a cerrar y no van a dar abasto y van a cobrar solo los que queden adentro del banco, porque hay un horario. Obviamente, no sé por qué no extendieron el horario. ¿Y qué hace la gente en ese caso? También hacer dobles turnos. No sé, la gente que es más joven ir a cobrar más tarde a la noche. Bueno. Evitar todos los peligros del contagio, en principio. Sumale, Ángel, también, que adentro sí se toman los cuidados. Y me contaban que una vez que entraste mantienen a un metro y medio y demás. Pero bueno, en la calle... ¿Cuántas personas pueden entrar? Pero ahí afuera se van a estar contagiando, por más que lo mantengan adentro. Claro, absolutamente, en la cola, sí. ¿Cada cuánto pueden entrar? ¿Cuántas personas pueden entrar al banco, Maite? Diez personas. Diez personas. O sea, la verdad, avanza lento. Claro. Esto hay que decirlo. Y además... Bueno, acá lograron mantener un poco más la distancia. Esa es una... Pero miren, seguimos caminando, chicos. Ya va una cuadra y media. Eso es lo que veo en todos lados, ¿no? La gente está manteniendo la distancia donde la mantienen. Ahora, hay un montón de casos muy disímiles. Qué sé yo, hay gente... Escuchaba también que le tocó hacer la cuarentena en otra ciudad y no pueden ir a cobrar. Ah, claro. O sea, no pueden volver a su lugar de residencia y no pueden ir a cobrar. Hay casos muy especiales. Entonces, también escuchaba algunas estadísticas que decían que de tres jubilados, de cada tres jubilados, hay uno que no tiene, que no tiene directamente un familiar que puede ir a cobrar por él. O sea, tienen que ir sí o sí porque no tienen a nadie. Están solos y en esta situación que estamos viendo. Y sigue la cola. Seguís caminando y sigue la fila. Sigue la cola. Mira, Ángel, acá, bueno, a veces los gestos de solidaridad, ¿no? Mínimos. Si quieren sillas, pedirlas en Maipú, Iberbara, en un bar que está en la esquina, que por lo menos les ofrece acercar una silla y poder sentarse. Sí, a ver, desde los bancos trataron de facilitar al máximo, quitaron algunos papeles que siempre se exigen y demás, para que pueda ir cualquier familiar o allegado a cobrar la jubilación. Y también hay voluntarios que se hicieron para ir a trabajar en el día de hoy. Mirá, continúa. Hay algunos, se escuchaba, que hablaban también de los hechos de inseguridad. Por lo menos acá en Vicente López vimos varios efectivos que están rondando la zona de, por lo menos, lo que es la cola al banco, ¿no? Acá seguimos, esta ya es la tercer cuadra. Tercer cuadra. Ahora, la gente se la ve bastante, digamos, tranquila, por así decirlo, ¿no? Digamos, no hay... A ver, preguntémosle a la gente. No hay nervio, ¿no? Hubo, sí, ¿sabés? Ahora preguntamos, Ángel, hubo adentro del banco varios cruces, cuando nosotros estábamos esperando, se vieron como situaciones de tensión y de enojo, porque claro, es lo que yo les decía, chicos, imagínate, hiciste toda esta cola, llegás y no podés cobrar. Obviamente que generó enojo y también a veces entre los mismos jubilados que están esperando y que, bueno, todos están en una situación delicada y esperando. A ver, acá el señor... ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Esperando. Sí, esperando y estuve haciendo cola, pero como tengo prótesis en la rodilla, un señor de acá, de la esquina, del barcito que tiene, me prestó, me acercó la silla para sentarme. ¿Para por qué viene usted? ¿No pudo mandar a nadie para evitar? No, no, pero ando bien, gracias a Dios, ando bien, sí. Me siento bien, enseguida viene mi señora. Ah, pero ¿cuál es decisión de usted salir hoy a cobrar? Sí, sí, siempre vengo, viste, siempre vengo porque yo vivo acá, no vivo, estoy cerca. ¿Y desde qué hora está? Y estoy de hace de la nueve, nueve y media, ponganle. A ver, me queda todavía largo. Sí, no, pero tranquilo, se mueve, se mueve y la gente, son fenómenos macanudos, sí. Él nunca pudo hacer el trámite de la tarjeta, Maite. ¿Usted tiene tarjeta de débito? No, no la tengo, tarjeta de débito, no. Y no, vio que estuvieron dando un 0800 para llamar, no pudo. Y bueno, pero no, no pude conseguir, pero más adelante voy a tratar de conseguirlo, sí. Para evitar por ahí esto, ¿no? Para todo eso, sí, fenómenos, sí. Pudiese, sí. Gracias, gracias, hasta luego. Bueno, sigamos charlando con los testimonios, sí, la verdad, bastante paciencia. Somos un pueblo bastante paciente, la verdad, con este tipo de situaciones. Y sigue la fila, ¿cuántas cuadras hiciste? Sí, y yo creo ya tres, tres cuadras, estos Vicente López. Es lo que te decía, yo creo que también Ángel hubo como una falta en el refuerzo de comunicación y evidentemente en los recursos, porque ese 0800 para que llegue la tarjeta, aquellos que no la tenían, estaba, pero claro, mucha gente decía eso, que no podía comunicarse directamente. A ver, vamos a hablar con la señora que está con su banquito. Sí. Se vino preparada. Se vino, me prestaron, yo no tenía nada. ¿Quién se lo prestó a alguien? A aquel señor de azul. ¿Desde qué hora está haciendo cola? De las nueve. Desde la jueves, jubilada. Sí, tengo 73. ¿Y no pudo mandar a algún familiar, amigo que venga? No, 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 no está, nadie. Nadie podía. Estoy sola. ¿Y su tarjeta, tiene tarjeta de débito? No sé usar, uno que no se lea, no se queda. Claro. Por eso, sí, sí. ¿Sabe que mañana y pasado van a estar abiertos los bancos? Sí, si yo sabía no hacía esta cola. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Ahora va a esperar. Sí, sí, tengo que esperar, sí. ¿Necesita cobrar? ¿Está muy al día? ¿Cómo está viviendo? Sí, no, con 12 mil pesos no es nada. ¿Y cómo se arregla? Así que... ¿Las compras se las hace usted o tiene alguien? Y alguna vez viene mi hija a hacerme la compra. Para dos, tres días y después ya. ¿Sabe que tienen que evitarse? Ustedes son el grupo de ríos. Claro, sí, por eso es que no salgo tanto. Ahora vengo, porque no tengo planta, así que sí. ¿Se notó muchos aumentos? No sé en qué barrio vive, pero... Yo soy mero y constituyente. Sí, sí, de acá, sí. Así que... ¿Se notó muchos aumentos? Un montón. Es un montón. La carne está a 500 pesos. Es una locura. Y la plata desde nosotros no le falta nada. 12 mil pesos, no es nada. ¿Y los remedios? No es nada. Así que, ¿qué va a ser? ¿Los remedios los fue a comprar usted? Este momento no estoy tomando, porque estoy en tratamiento, porque te dan por dos o tres meses de hacer los trámites. Las análisis de sangre, eso todo por dos o tres meses. Así que no. ¿Alguien del banco les dijo hasta dónde llega la cola? ¿Cuánto más tienen? No, no, no. No, no pregunten nada. Bueno. Gracias. No hay nada. Ángel, el tema de los medicamentos que vos preguntabas recién es otro gran tema. A mí me llegaron un montón de consultas a Instagram, que a veces uno, no sé, tampoco sabe cómo contestarlas. Pero hay todo un tema también con las recetas, con los medicamentos. Ayer, por ejemplo, me decían que no estaban consiguiendo la insulina en los hospitales, que se las dan siempre. Muchos diabéticos que se les estaba complicando. Muchos que no saben cómo manejar el tema de la receta electrónica. También todo lo que es tecnología complica mucho a la gente grande. No sé leer. Y nosotros estamos hablando de una tarjeta, ¿no? Es tal cual. Es muy difícil lograr... Mientras seguimos recorriendo los testimonios, Maite, vamos a hablar con la doctora Lesteya, que está en línea. Mariana, ¿cómo te va? Buen día, Ángel. Triste mirando esto. Estoy trabajando acá en Ioma, así que estoy cargando recetas de medicamentos que a las preguntas que hacía Maite, a lo mejor para algún afiliado de Ioma que está escuchando, le puede servir lo que le comento. ¿Qué tendrían que saber con respecto a los medicamentos? Primero, para los que sean afiliados de Ioma, y creo que Pami está haciendo lo mismo, es ya todos los que son afiliados de Ioma, los medicamentos de Ioma, los que tienen cobertura del 100%, hay distintos tipos de trámites de acuerdo a cuál sea la patología del paciente. Supongamos que es un paciente diabético. Hay trámites que son trámites MEPES, hay trámites que son trámites ambulatorios, y hay cosas que directamente el paciente las compra con la receta en la farmacia. Entonces, todos los trámites MEPES que se van renovando continuamente, exigen que le pidamos al paciente un montón de papelería, además de la receta, no sé, en el caso del diabético el valor de la glucemia, de la hemoglobina glicosilada, etc. Hoy Ioma, a nosotros, a los auditores médicos, nos autoriza a pacientes que vengan sin la receta y sin la historia clínica, cuando son renovaciones de tratamiento, a que nosotros transcribamos la receta para cargar el trámite, para que la gente no tenga que, por supuesto que tendrá que ir al médico a controlarse, pero para que no tenga que tener tanta burocracia en el tema de papelería. Ahora, a nivel de medicamentos, Mariana, y las farmacias, la verdad, y las obras sociales, las prepagas, estuvieron veloces, en este caso, en la organización, de poder ir con la receta por WhatsApp, ¿no?, o por mail, los que pueden acceder a la tecnología. Eso solamente, por ejemplo, ya lo que comentaba, Ioma va a alargar, PAMI tiene un sistema de recetas electrónicas, y hay un convenio que se hizo entre Ioma y PAMI, para que Ioma también empiece a tener, con ese programa que tiene PAMI, el mismo modelo, que por supuesto nos vamos a tener que capacitar los médicos, aparentemente a partir del 6 de abril. Con el resto de las obras sociales y las de medicinas prepagas, que utilizan recetas de distinto formato, ¿está probada la receta esta que vos decías, la practicidad de tener la receta por WhatsApp, que vos me pidas la receta, yo te la hago, y vos vas y vas con la receta chapa. Porque también, Mariana, disculpame que te interrumpa, hay muchos profesionales de la salud que están aislados, están en cuarentena, médicos, enfermeros, digamos, en todas las ramas de los profesionales de la salud. También, y además lo que tratamos de hacer, es evitar que al consultorio nos vengan para descomprimir el hospital. Por ejemplo, te digo cómo estamos trabajando nosotros. Para descomprimir el hospital, en el consultorio seguimos atendiendo a nuestros pacientes. Simplemente, acá en el municipio de La Barría, se demarcó que todo lo que sea paciente febril va al hospital. Entonces, en los consultorios evitamos tener febriles respiratorios, por ejemplo. Entonces, ahí le podemos atender a los pacientes, hacer las recetas a los pacientes, pero el tema de esta receta por WhatsApp, solamente es válida en cada. El Ministerio de Salud ha potestado para que se haga en todas las regiones, pero hasta que los colegios médicos de cada región, de la provincia de Buenos Aires o de las distintas provincias del resto del país. No den el ok. Y además, otra cosa, Ángel, vean cómo nos pagan a los médicos. ¿Cómo les pagan? No nos están pagando esto. Claro. Es todo un... Todo esto online. Todo lo que es online no se está pagando la consulta. Y hacer una receta es un acto médico. Claro. A mí me pasó ayer, mirá, lo cuento, lo hablé con Andrea, pero se lo comenté, una cosa que tiene que ver con Juanita, algo que ella estaba repitiendo constantemente casi todos los días, no importa qué, y me preocupaba. Entonces lo consulté al pediatra. Tuvo tres días seguidos que fui haciendo las consultas, le fui contando, le mandé video de lo que ella hacía. Claro. Y yo después, claro, un amor, mi pediatra, Faganero, le mando un beso a un genio, me dio toda la explicación de lo que tenía que ir haciendo y demás. Y después, al final de todo esto, digo, ¿y él cómo cobra estas consultas durante tres días que yo le fui haciendo? Que obviamente, en este caso, yo hubiese tenido que, seguramente, al menos una de estas veces, ir al consultorio y después que él me hubiera hecho un seguimiento. O encontré una forma de registrar también las consultas por WhatsApp, ¿no? De registrar esas consultas, claro, a través de WhatsApp. Claro, y además uno lo hace lo que hace tu pediatra, lo estamos haciendo todo. Claro. Mariana, yo, por ejemplo, trabajo en pacientes con cuidados paliativos, que le estamos ajustando la medicación para el dolor, que además es una situación desesperante de estar enfermo de otra enfermedad en épocas del coronavirus. Porque, por ejemplo, una mamá como vos, que se preocupa por lo que le pasa a su chiquito, un paciente oncológico, que está a lo mejor haciendo su tratamiento, o como me pasa a mí que hago cuidados paliativos, que es el cuidado del paciente que ya no tiene un tratamiento específico, sino que se le trata de dar confort. Es manejo del dolor. ¿Qué le voy a decir al paciente que a lo mejor tiene al familiar en la casa porque es complicado internarlo, porque tampoco lo quiere dejar solo internado? Sí, sí, o no lo puede atender. Entonces, los contenemos por teléfono. ¿Qué le voy a decir? ¿Pasate por el consultorio a darme la tarjeta? Mariana, hace un ratito estábamos hablando antes del programa en privado y me contabas algunas novedades que hay con respecto al coronavirus. ¿Querés comentarlas? Mira, el tema es así, Ángel, que creo que lo venimos marcando desde que empezamos a hablar en tu programa de esto antes de que estuviera el primer caso de coronavirus en Argentina. Que empezamos a marcar las medidas de prevención y algo que siempre marcamos es el tema de que esto es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Es una pandemia. Médicamente sabemos lo que es una pandemia. Pero, ¿cuál es el problema? Es un virus nuevo. Que todos los días nos estamos enterando de información nueva. Que sería muy loco y lo que tenemos que hacer es llevar tranquilidad a la gente si volcamos continuamente en los medios de comunicación hacemos competencia de papers a ver quién tiene más papers leídos. Entonces, hay medidas que inicialmente de lo poco que se sabía del virus se daban como bajada general por las organizaciones, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o PSOMS. Conforme va avanzando esto, se están aprendiendo cosas nuevas del virus. Antes se pensaba que los pacientes asintomáticos tenían bajas posibilidades de transmitir la enfermedad. Hoy no está absolutamente definido eso. Antes se decía barbijos para tales personas y ahora está cambiando y están apareciendo otros factores en escena que tienen que ver mucho con lo que está pasando en Estados Unidos que se van a salir por lo que es de la recomendación de la OMS y que es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta. Que, digamos, es un referente internacional para lo que son las enfermedades infecciosas. Y ya salió la noticia hace dos o tres días, creo, en el Washington Post que un off the record del CDC que le van a recomendar a toda la gente el tema de la protección de todo lo que es la parte de nariz y boca. O sea, ahora sí. Barbijos. No solamente dice que los barbijos hay que dejarlos. Ayer creo que el artículo lo replica Infobae. Así que después se los paso si quieren para leerlo. Que no los barbijos que necesitamos porque el problema de salir a comprar todos los barbijos es que los que tenemos que trabajar en contacto con los pacientes no tenemos cómo protegernos. Entonces, que de alguna manera estén cubiertos. ¿Qué opciones puede haber? Dice, por ejemplo, lo que dice el artículo de The Washington Post del que dijo el de CDC cobertura con bufanda con pañuelos fuera del barbijo quirúrgico tradicional. Y una cosa muy importante antiojos porque el virus también entra por los ojos. Claro. Claro, claro. O sea, cada vez que salís protegerte de esas zonas. Además de lo que estamos hablando que es fundamental la higiene de manos el aislamiento social el aislamiento obligatorio la cuarentena obligatorio la higiene de superficie la higiene de la ropa además de todo eso hay cosas por eso que le digo tenemos que usar con este virus todos los tiempos verbales en potencial. Claro. Lo mismo que está pasando por lo que decía que era dinámico vamos a terminar locos porque un día nos dicen no usen barbijo pero bueno, es así. Claro, una pregunta práctica perdón, ¿no? A ver, con esto de la protección que supuestamente bueno, vamos a tener que usar si se hace oficial esto de la protección como decías vos bufandas, etcétera o pañuelos. Ahora, por ejemplo entro al supermercado que en algunos casos se puede entrar día 5 en los supermercados más chicos el virus ¿cuánto tiempo está en el aire de aquella persona que entró antes que yo o...? A ver, ese es otro tema el tema de cuánto perdura el virus en el aire y ya nos intentaríamos haber discutido teorías del que escribe en la New England con el que escribe en el The Lancet. Entonces, no se sabe que si se sabe que vos tenés que mantener una distancia con el que estás por lo menos de metro y medio por lo menos de metro y medio. Por mínimo, mínimo. Mínimo de metro y medio. Entonces, la distancia es muy importante. Es muy raro que alguien que tenga el saber cómo toser en el pliegue del codo para no andar escupiendo a todo el mundo. Entonces, si vos me preguntás a mí en una cuestión práctica ¿dónde se produce el tema en el supermercado? En la caja. Vos no estás un metro y medio de la cajera que le das el dinero o que le das la tarjeta de crédito. Estás a 20 centímetros. Podría nada más. Ahí se podría dar si la chica estornuda mientras vos estás pagando. Claro, cuando hablamos de personal esencial, el laburo que están haciendo en los supermercados que están expuestos yo antes de que empezara esto se imagina que la barria es una ciudad chica y uno establece vínculos a los lugares que vas porque vas siempre al mismo supermercado a la misma farmacia yo le enseñé a los chicos le hablé con el encargado del supermercado le digo mira, esto lo tenés que hacer así esto lo tenés que hacer acá lo mismo hice en mi edificio que por suerte tengo vecinos que son amorosos que nunca me pondrían un cartel de que les voy a llevar el virus Qué horror eso Sí Es tremendo lo que pasó Es tremendo lo que pasó Yo escuché un poco para sumarme a esto que preguntaba Andrea lo escuché al doctor Miroli no sé si lo escucharon donde él daba una explicación voy a tratar de traducir o mejor dicho más que traducir de reproducir lo que yo entendí de lo que él explicó esto del metro y medio o dos metros de distancia tiene que ver si no Mariana corregí me te pido tenía que ver con qué con que el virus es un virus muy pesado dijo que era un virus que era como que era un virus que tenía mucha proteína concretamente era un virus muy pesado por eso no se puede extender en el aire ¿Qué pasa? el virus sale y no llega a más de un metro o dos metros tiene mayor densidad de la gotita de flush exacto entonces cae al piso por eso cae al piso antes de llegar al metro y medio o dos metros por eso tiene que ver con la distancia esta explicación él la dio la verdad yo vi ese video donde él explicaba todo entre muchísimas otras cosas y me pareció muy concreto porque no todos los virus pasa esto que tan rápidamente caen al piso por su densidad incluso el ejemplo de sarampión el tema es no la caída en el piso sino la duración del virus en las distintas superficies chicos por eso es tan importante limpiar las superficies por eso están por ejemplo yo ahora le digo estoy en yoma auditando no estoy con pacientes atiendo pacientes que vienen a pedir por el médico porque a veces los médicos no están atendiendo entonces vienen los pacientes acá encuentran un médico y quieren hablar con el médico pero tenemos expedientes de papel y en el papel el virus dura entonces estoy trabajando protegida como si estuviera con pacientes en el hospital claro ahora Mariana una última cosa muy cortita también me hablabas de las cifras a ver una cosa importante de las cifras que me parece que para llevar tranquilidad a la gente vamos a recordar lo que hablamos en el otro programa Ángel y chicas se acuerdan que yo les dije 80 15 5 80% de los casos confirmados de coronavirus tienen enfermedades leves eso no quiere decir que no contagien pero no requieren hospitalización un 15% requiere hospitalización porque a lo mejor requiere oxígeno por ejemplo y un 5% requiere internación en terapia intensiva ahora lo que estamos viendo como se clasifican los casos de lo que vemos en el mundo los casos confirmados se separan en dos tantas en dos tandas como si uno abriera dos llaves casos confirmados en este momento es un poco más de un millón un millón treinta y tres mil creo se separan en lo que se llaman casos activos y casos cerrados ¿cuáles son los casos activos? los que tienen forma se dividen a su vez en dos los que tienen formas leves y moderadas que son este 80% que les digo y los que tienen formas severas de la enfermedad que son ese 20% restante algunos estarán en terapia otros estarán internados sin terapia intensiva la otra llave es casos cerrados los casos cerrados incluyen la gente que las personas que fallecieron y las personas que se recuperaron la recuperación es del 20% de los casos totales o sea creo que debemos también empezar a hablar no de números sino de personas de personas fallecidas y de personas que se están recuperando claro si uno dice hay cerca de 220 mil recuperados en el mundo si si mostrar la balanza completa también si esto tiene una letalidad del 5% en algunos en argentinas del 3% por los casos que vemos informados pero tiene una letalidad del 5% y ya estamos viendo que hay un 20% de los casos existentes que están recuperados no es para relajar las medidas no es para relajar las medidas las medidas para que esto siga y lo que llamamos el aplanamiento de la curva tenemos que continuar con la cuarentena el aislamiento social el cuidado de los mayores la higiene personal todas estas cosas que hemos venido hablando no pasa esto que estamos viendo con los jubilados hoy hoy había más gente en la calle y una cosa que hablamos siempre sacamos esta mirada y miope que tenemos los argentinos de buscar un estado continuamente paternalista que yo veo lees twitter y ves gente que está protestando contra el presidente porque la cola del banco que va a ir al presidente acomodarlos de la cola del banco eso se tienen que encargar el municipio el banco yo no espero que en el hospital cuando tenga que atender un paciente a ventilar un paciente venga el presidente a decirme como lo tengo que hacer entonces Mariana si no te quiero agradecer que le voy a dar paso a otro tema vamos a seguir hablando de medicina también pero me voy quedando sin tiempo gracias Mariana bueno te mando un beso gracias por el tiempo ustedes gracias a vos por estar ahí siempre un beso grande vamos a hablar de distintos temas hoy después vamos a ir al espectáculo también pero otro de los temas importantes es la alimentación como uno está comiendo bueno todos los especialistas estuvieron hablando en estos días de una buena alimentación de dormir bien también de los que hacen ejercicio físico seguir haciéndolo bueno como todo lo que levante las defensas del cuerpo porque cuanto más fuerte estés mejor tus defensas más digamos posibilidad tenés de no contagiarte de no contagiarte de no contagiarte y no sé si viene mal quedarse en casa porque uno come más y come más nutrientes pero tenés más tiempo también para cocinar para agarrar la comida para disfrutarla vamos a hablar de eso un poco con la doctora Victoria Caboti que es médica patóloga y la importancia de los alimentos ¿no? doctora buen día ¿cómo le va? hola ¿cómo les va a todos? ¿cómo les va a todo el panel? muy bien muy bien dentro de lo que se puede muy bien ¿qué alimentos fortalecen nuestras defensas? bueno como bien hablabas vos ahí volver a lo casero volver a consumir frutas y verduras de estación ¿me escuchan? sí perfecto perfecto antioxidantes naturales y el uso de probióticos ¿sí? que estábamos hablando de eso en otras notas también claro el uso de probióticos que son nuevas vacas cuidar cuidar la alimentación y usar los probióticos ¿qué son los probióticos? contame también te cuento los probióticos son en Argentina hay dos formas de consumir probióticos a través de yogur con probióticos que no todos los yogures tienen probióticos y a través de tabletas o sea cuando compras el yogur tenés que fijarte que día que tiene probióticos exactamente tiene que decir contiene probióticos o tiene probióticos o en los ingredientes tiene que tener dos o tres nombres propios de bacterias ¿sí? como LK6 o L Ramsus o Bifidobacterium lactis esas son las tres bacterias que mayor evidencia científica tienen es importante porque uno a veces no mira estos detalles cuando compra el yogur claro de a poquito uno va a empezar a leer etiquetas por eso esta información es importante es importante el probiótico porque son nuevas bacterias que nosotros sumamos a las bacterias que ya tenemos en nuestro intestino que es la microbiota la microbiota es una entidad que son todas las bacterias que forman parte de nuestro intestino y que tiene una función primordial en las defensas ¿sí? tanto en la educación del sistema inmunológico como en una acción activa entonces a través de frutas y verduras legumbres y por el otro los probióticos que son los yogures con probióticos la parte más fácil más accesible y que no necesita una prescripción médica podemos tener un sistema inmunológico mucho más fuerte esos alimentos ayudan a que funcione mejor el intestino yogures frutas verduras exactamente porque el intestino tiene una función que se llama tiene una entidad que se llama microbiota que son miles y miles de bacterias que tiene una función educadora del sistema inmunológico potenciadora del sistema inmunológico y no menor tiene otra función que es la secreción de serotonina que como bien decían las chicas del panel cuando uno está bien la serotonina es el neurotransmisor del bienestar puede hacerle frente a un montón de agresiones entonces el alimento junto con el probiótico en presentaciones como el yogur que es una presentación inocua y segura le hervían las etiquetas sumado a frutas y verduras y el aislamiento social sumado a las medidas de higiene y a todas las cosas que nos pide el Estado y todas las sociedades científicas porque viste que hay mucha gente que se resiste a las verduras por ejemplo a las frutas a algunos lácteos ¿qué cantidades necesita el cuerpo? mira la cantidad de probióticos son 100 millones de bacterias que es un pote de yogur pero si vos querés comer más con un pote ya tenés tu dosis óptima ahora si vos si vos querés comer más no hay problema ¿por qué? porque el sistema nuestro tiene un sistema de autorregulación no ocurre lo mismo con las vitaminas por ejemplo vos no podés tomar 200 comprimidos de vitamina C porque hay un stop donde hay una regulación que dice bueno hasta acá llega una toxicidad con las bacterias el organismo las va autorregulando el consumo o sea la dieta sería la dosis diaria para decirlo de alguna forma sería un pote de yogur que son 100 millones de bacterias claro clarísimo la verdad el pote de yogur si quieren más y además incorporar y además incorporar frutas verduras jengibre chocolate amargo legumbres huevos si al 50% aguantá con esa así que es rico igual bueno un poco obvio buenísimo y además es el dentro de todo el más barato el que tiene el 50% de cacao dos buenas noticias entonces doctora le quiero agradecer un poco de buenas noticias pero lo explicaste muy claro la verdad muy fácil un yogur un poco más de verduras incorpora en todo esto y la gimnasia que después vamos a hablar con Cintia también de ese tema en un ratito buenísimo doctora gracias muchas gracias le mando un beso un beso grande con vos vamos a hablar varias cosas tenemos temas pendientes que más saludable estás entrenando si todos los días en mi casa todos me decían loca que tenía un baúl así de gimnasia muy bien muy bien un baúl loca pero no se me va a caer el culo en la cabeza ¿qué entrenas con las chicas? ¿con quién entrenas? a veces entreno con las chicas hago rutinas con ellas para divertirme porque si no entreno a la mañana una vez que se despertaron no olvídate hasta la una de la mañana no se me duerme estamos todas trastornadas con el tema de los horarios ¿y hacés lo que decía la doctora? fruta, verdura, yogur todo no paro de comer y me dio por la fruta o sea todo, todo, todo y después también bueno como variado la harina también que me encanta me encanta igual se puede comer harinas se puede comer variado yo con el tema del satial estoy a full la verdad que es ideal para el polvo se lo he hecho a todo la pasta también hay satial yo tenía como un montón de en mi casa el satial claro ayuda porque justamente como estamos comiendo más tartas más empanadas más pastas el satial el satial es ideal para eso a vos te recuperamos volviste a las harinas yo volví a las harinas pero ahora estoy volviendo a bajarlas de nuevo no, no seguís ahora te pongo un poco menos igual ayer amasé yo volví a cocinar esto es una cosa es un peligro es un peligro y justo se me rompió el horno eléctrico así que puedo manguear uno por televisión se me rompió la carne se me rompió la computadora yo no era gracias al vivo que hice con vos ayer hoy recibo bicicleta jodeme que no es la que me conseguiste vos y me mandas otra yo a vos te agradezco colchoneta cintias y pesas me hago un gimnasio o sea no necesitas a cintia ayer la estabas extorsionando a cintia que decías te defiendo de baclini si me conseguís una colchoneta ah extorsión una colchoneta se prostituye igual pero es barata es barata hay que pedir cosas de primera necesidad está muy bueno haciendo gimnasia me gustó te vas a hacer amiga mía ahora no, no creo pero igual conseguí huevos conseguí huevos y apio también lo pucre bueno, está resuelta entonces por eso estás tan tranquila cintia vamos al tema tuyo que es baclini ayer hablamos con martín vi un descargo tuyo por twitter muy fuerte con muchas cosas que fuiste incluyendo después lo vamos a discutir si querés también pero vamos a escucharlo lo que dijo él porque vos ayer estabas en la calle estabas con las chicas porque me dijiste en un momento no lo vi todo no, porque estaba haciendo la tarea con las nenas entonces olvídate es la parte que te conviene todo esto te perdiste no, no, no pero viene del final yo creo de que hubo un giro muy claro cuando conocí a Agustina después es importante aclararlo yo le avisé así de que la estaba conociendo porque ella me pidió eso si me dijo dame la palabra que cuando conozcas a alguien o cenes con alguien me vas a avisar obvio te doy mi palabra y lo cumplí después quizás entiendo no, no bueno después lo que se vio se vio pero vos lo hiciste la imagen de la lancha vos ya habías hablado con ella cuando aparece si ya sabía o sea no yo ya había hablado que había ido a cenar porque la lancha fue el sábado yo cené un martes y el sábado fui a la lancha está bien tampoco le tenés que ir dando paso a paso que vas haciendo si le comunicaste a ver voy a repetir alguna cosa de la que dijo ella ella sintió como una provocación que se muestren en la lancha aunque no estaban juntos cada uno estaba en imágenes distintas ella lo sintió como un puñal ¿y por qué? sí sí pero sí sintió eso porque me dijo de que sentía eso porque ella me pagaba la guardería y que yo era un caradura o sea que y después con todo respeto yo no hice nada claro yo fui y pagué el año de guardería igualmente te lo limpió ella dijo que te pagó la guardería no la pagó no pero chicos yo con todo respeto yo soy otra persona podría salir a decir un montón de cosas pero no la pagó y está bien fui y la pagué y me quedé callado ahora tampoco me diga que me la pagaste porque ya hace un montón o sea no podía navegar o sea no podía navegar no puedo conocer a nadie no puedo yo cuando la conocí ya sabía todo de mi vida mi forma de sentir la vida después es real que yo nunca duré más de un año y medio con una mujer te cansás y siempre estuve en pareja te pasó siempre esto ¿qué futuro le ves a esta relación? un futuro muy lindo muy lindo súper lindo ¿estás enamorado ya o todavía eso? mira nos estamos conociendo y te puedo decir que estamos muy bien que es una mujer que me da mucha alegría y que nos hacemos muy bien mutuamente pero ¿le pediste la lista a ella como le pediste a Cintia Fernández? ¿qué lista me va a pedir? lo contó Cintia ayer que le pediste toda su lista que estuvo 10 días contándote pero yo no pido nada ¿qué soy? un doctor ¿borraste del Instagram todo lo que tenés con Cintia? porque ella te limpió hoy te borró no estás más en sus redes estás apagada Andrea ¿cómo es? te borró te limpió del Instagram está bien si la borró si vos borraste todo el contenido es una manera que a ella ya la hace bien bueno varios temas después también quiero que hables de las angelitas porque ayer menos mal que vine a defenderte porque estas tres sí me tiraron al demonio después vamos a avanzar sobre ese tema pero primero arranquemos por Baclini nada a ver a mí lo que me molesta es que se me trate porque es lo más fácil decir que yo estoy despechada a mí mi problema no es que le empecé una relación el discurso empezó con Agustina no es así y él sabe que no es así mi problema a mí sí me molestó lo de la lancha fue lo primero que me molestó y creo que sí acá lo hablamos pero cuando empezó el conflicto para vos porque yo sentí que me tomó como una boluda porque él sabe que sí había un arreglo se hizo uno no un posteo y una historia lo que fue el año pasado te hago una pregunta si vos cortaste con él y vos tuviste un arreglo él no puede usar la lancha con otra persona es de propiedad tuya por darle un canje no yo lo que digo es que no me tomes de boluda porque o sea yo te sigo una semana antes de que él fue a la lancha me sacaba plata Cintia fue re generoso con vos para loco disculpame pero mi trabajo en redes mi trabajo en redes yo al menos vale más que un Mercedes Benz que y yo te digo un PNT en lo de Marcelo vale más que un Mercedes Benz pero eso se lo ganó él solo ¿solo? ¿y quién le generó los contenidos del musical? él le caía muy bien a Marcelo ¿y quién le generó los contenidos del musical? sí lo del musical lo hice yo lo fui a grabar yo lo conseguí yo la persona que lo grabé todo ayer contaste en el Twitter que tenía un guionista para las previas sí Sergio Marcos sí que es un guionista muy conocido un autor muy conocido sí sí que aparte yo lo conozco de extravaganza con Nito también claro sí bueno igual eso no tiene nada mal la última se ocupa pero yo digo todas las previas de ustedes que llevaban a ir a la pista todas armadas sí la mayoría no armadas pero sí guionadas que vuelvan los puntajes como para ir como para ir por un hilo conductor pero esto vos no te suma porque la gente va a creer que sos una mentirosa porque te parabas a llorar ahí le dabas besos en la boca ¿me dejas hablar? de verdad no quedas bien vos con esto yo cuando lloraba lloraba de verdad ah eso no era guionado era guionada la parte de él la tuya era real no la verdad que no puedo llorar así por actuar si no me denme ya un Martín Fierro te lo digo sin la cara esa parte me la tomo ahora porque está guionado que conteste una está guionado yo no puedo terminar unidad está guionado todo es guionado está guionado sobre cosas que nos pasaban ejemplo no sé basado en hechos reales una boludez que fue mentira es como la novela basada en hechos reales digamos fue lo de celosos anónimos era como para buscar que un montón tienen guionada de suerte eso se notaba que era una previa era una boludez claro bueno entonces no digas guionado porque guionado la señora que estaba en la casa no pero él le pagaba un sueldo por ejemplo para avisarle en qué nota sale cada mes en cada día contrató gente para llevar él le interesó él puso un montón de guita ¿se acuerdan cuando se ocupó si gastó un montón de guita hay una sola cosa yo tal vez un poco le cuestiono le cuestiono a Cintia porque también tengo mis diferencias en cuanto a ella se maneja frente a esto a ver creo que entiendo tu enojo hay un montón de cosas que comparto frente a tu enojo si a mí me hubiese pasado lo de la lancha probablemente me hubiese enojado también creo que tal vez mi reacción hubiese sido otra pero bueno somos personas diferentes somos personas diferentes y eso cada uno reacciona y hace lo que puede y yo sé que vos sos súper visceral y vas al frente y te mostrás como sos ahora porque a vos te tendríamos que creer el llanto que yo te creo que el día que lloraste lloraste de verdad y no le voy a creer a Martín que realmente te amó ¿entendés? como demostró en un montón de hechos que te amó a mí no me parece nada normal yo la verdad que no puedo entender y cuando las miro desde casa y esto aplica a lo que decía Ángel no puedo entender que a ustedes les parezca normal trasládanselo a una hija no sé te lo pongo en situación Lola Lola con su novio van al bailando la deja cuando ya consiguió lo que quería raro también eso y el año siguiente va firma se tira de cabeza con una piba que conoce hace dos días y que sabe que eso no está bien que es una falta de respeto en cierta manera para mí parecía un cartonero y eso fue lo que me sacó si vos fueras mi hija por eso que vos sabés que yo te quiero y hay cosas que no estoy de acuerdo como me pasa que a Mariana le pasa lo mismo con vos te diría tenés que asumir que es un vínculo que se terminó no es tu marido de 20 años déjame terminar no es el padre de tus hijas se terminó fue un año la pasaste bien se dejó de querer no le gustó no le gustaste pero vos lo asesinás al pibe vos lo asesinás al pibe yo no no viste lo que me hizo mi marido y vivo con él reina es mucho peor lo asesinas al pibe si le haces eso nunca me senté despechada en una silla a ver a ti le parece bien que vayas bailando a ver a mi me parece patético queda mal él no quedas mal vos bueno por eso en otra temporada Fedeval por ejemplo cuando Laurita fue al jurado y estaba todo el harem de Fedeval en la pista dijo yo me corro yo no voy a eso apuntas vos vos decís Baclini este año se tendría que correr perdóname Nico Chiato sin ir más lejos fue el año pasado estaba su novia ahí su ex novia ahí y al menos levantó el teléfono le dijo chilo acá te molesta al menos eso ni siquiera lo hizo Cintia más allá de la respuesta porque supuesta seguramente Flor Niña lo dejó es el gesto si vos amás tanto a vos lo que te molesta es que le haya entrado de manera tan digamos es un desesperado a tu ámbito porque vos sentís que es tu ámbito es el ámbito artístico él no es artista y de golpe se vio encantado por esto ahora también tenés que asumir también tenés que asumir que parte de esto es tu responsabilidad sin duda porque vos podés tener un montón de novios y no llevarlos al bailando no exponerlo no pero yo soy cero insegura porque después a mi me molestaba que venga conmigo al bailando 100% pero estos son los riesgos que uno corre con todo esto le da más protagonismo con todo esto vos contribuís a ver pero no puedo evitar que él quede como el señor que es un caballero que no lo es puedo decir algo Ángel sí termina termina no no es que tampoco me tengo que quedar callada y aguantarla ahí es la que le pareces despechada te trató bien a tus hijas las trató bien sí pero yo yo la verdad que todo eso se desenamoró no te pegó no te cagó todo lo que escribió con la mano lo borró con el cor porque a mi por una lancha con una chica no es la lancha solo para mi es tan mal que vaya al bailando para mi es un desubicado pero le diste vos lugar en el bailando porque desde acá hace dos semanas decías que te ibas a arreglar con él antes de que aparezca con esta chica fuiste el 14 de febrero estabas acá la última vez yo siempre dije que lo estaba esperando y ella decía un día yo discutí con Brad y te acordás que ella decía no se están por arreglar yo creo que se van a arreglar Sarina ¿por qué no hace lo mismo que está haciendo ahora que es rehacer su vida vos le das vida a él pero ¿por qué no hace lo mismo fuera de la tele? ¿qué tiene eso en él en la tele? como vos te lo quisiste y tuiteaste lo llama Tinelli Yanina pregunta ¿por qué le hablás así a Cinti y no le hablás así a Baclini? con Baclini me he matado acá cuando le dije cartonero cuando le dije vas al bailando porque en esta estoy de acuerdo en esta está del lado de él a ver no es del lado bueno o te parece más lógico lo de él me parece al pedo que le hable al presidente me parece que queda mal ella me parece que habla mal de una yo vos sabés que lo llevo a mi vida privada que a mi me hicieron una putada mucho más grande que la tuya y la verdad chicas nunca lo critiqué a Diego públicamente nunca me la banqué me la fumé sufrí ayudé vos quedás mal si lo criticás ahí es cuando te dicen yo sé que quedó mal pero me tengo que quedar callada y a ver si vamos a lo grave no pará si vamos a la grave no te humilló a mi me humillaron y es espantoso no te cagó no maltrató a tus hijas no te expuso boluda perdón la palabra es ir al bailando bueno pero no es tan fácil vine y vivilo vos querés ponerte vos en mis zapatos son mucho peores Cintia por eso te estoy hablando desde el sufrimiento pero fue distinto tu caso porque Diego no fue al bailando no lo evitó justamente digamos no tuvo yo prefiero que Diego vaya al bailando con Cintia Fernández y no vivir lo que viví yo y mis hijos ella no sabe lo que sucede pero igual son cosas diferentes no es comparable por ahí no me entendiste Diego después del escándalo no fue al bailando no hizo muchas declaraciones pero Diego ya es Diego La Torre no se puede hablar porque él es más famoso que yo no bueno son casos distintos por eso me parece que no es comparable no bueno por eso no es comparable ella hizo la comparación pero no es comparable no porque ella muchas veces vos lo hablás por el cuerno en sí que a ella no la cagó y a vos te cagó pero son diferentes cuando yo hablo con ella ella se enoja ella a mí y lo tengo que no lo mediatizo nunca porque muestro pavadas vos a mí en Whatsapp ella muchas veces me pone ponete en mi lugar vos sufriste un montón por amor todo el mundo a mí me lo lleva es distinto es que yo no entiendo la no solidaridad vos sos la que haces este escándalo él sigue vigente y él va bailando y hace todo porque vos hablás yo te digo cuando él me dice mentirosa como me dijo ayer en un montón de cosas yo me tengo que quedar calla y decirle ay le deseo lo mejor claro le deseo mucho amor paz y yo soy una persona de bien y cuando lo veo lo abrazo vos sabés la cantidad de gente yo le saco la careta porque yo no voy a quedar como mentirosa por un cartonero como este hace casi 20 años ya lo sé sabés la cantidad de gente que se cuelga de vos que si vos no le contestás desaparece o no chicos uno más uno es dos bueno primero primero voy a retrucar todo a lo que dice que soy mentirosa se lo voy a hacer así y después me quedo callada y que tenga sus 5 minutos de fama y que la gente le pegue una patada en donde no le da el sol porque la verdad que se lo merece pero por qué y le pido disculpas por llevarlo a la televisión y tener que fumárselo decime el pecado que cometió Baclini le pedí disculpas al público a la gente sí sí le pido disculpas a él y a mí claramente se me va a ir la pedada ¿cuál es el pecado que cometió Baclini? vamos a ordenarnos a mí lo que me molestó la primera molestia fue tomarme como una de la lancha que eso no a ver me molestó mucho en privado pero no es para estar así y salir a hablar como estoy hablando que en realidad me estoy defendiendo de cuando me dice mentirosa y el segundo punto a mí no me pareció correcto y lo voy a sostener que me lastime así entrando al bailando no me parece correcto me parece una falta de respeto me pone un mal pero no es un bien en duda todos los sentimientos que decía que tiene está Andrea que quiere preguntar hace un rato cuando vos decís que no fue a partir del momento del tema de la lancha que fue mucho antes ¿qué es eso antes? porque a ver no fue lo de la lancha no 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 pero vos dijiste que venía de antes venía de antes dijiste como que la cosa se complicó antes de la lancha pero a ver yo lo que quiero decir es una cosa una pareja no lo dijiste hace un ratito una pareja es un mundo y no hace falta yo he hablado muchas veces con vos y lo sabés y hay cosas que si querés revelalas si no yo no tengo problema pero lo que te pregunto es ¿qué es eso antes? ya que estamos haciendo como un tipo de terapia que no es de antes de hecho fui el 14 flor o sea la casa claro no no pero el digamos el quiebre de la relación es la lancha no a mi me sacó de quicio sentar que me dijeran los chicos de la flia mira Martín firmó ayer pero ¿qué le digo? te juro que pensé que me llamaban por otra cosa te voy a sincerar era por el tema de no sabía si iba yo le había dicho a Gaby obviamente cuando yo me fui acá porque no tenía laburo y bueno si necesitan hacer los reemplazos yo también voy como hago acá es laburo entonces pensé que me llamaban por ahí que ver nada más cuando me quedé helada bueno acá lo que me dice después cerraste vos yo le dije la verdad es que no sé no tengo ni idea manejando mi casa dije la verdad que lo quiero pensar porque no me siento bien no me siento cómoda y después la verdad que lo pensé que dije para sufrir de afuera gratis y lo sufro de adentro yo te lo dije en privado además es tu ámbito es tu trabajo yo no soy la desubicada no pero igualmente a ver a mi no me parece mal que esté Basclini en el bailando la comprendo me parecía mal que ella se quede sin bailando porque esté Basclini pero yo creo que si ella le hubiese pedido que no vaya lo que te quiero decir es que yo comprendo digamos desde mi lugar yo no soy psicóloga ni nada comprendo y yo no hablo de despecho yo te lo dije ayer hablo de los procesos cada uno tiene su tiempo y yo esto te lo entiendo y te lo valoro pero no es solo porque esté con otra persona no, no, no todo digo los procesos cuando vos digamos yo soy pareja de alguien y después me encuentro con otra con otro ser paso dijo pareja de alguien y hizo así no sé porque siempre hace años que te hace lo mismo hace años que me acosa años que le hace lo mismo años que le hace lo mismo o igual están todos sin la santa porque está Cintia acá no, pero para no, no yo que lo ay no, no, para, para yo le digo con la cara me he matado perdón, perdón bueno, yo nací no, lo que te quiero decir que yo yo te cambio el escenario no, no, no si Martín hubiera ido con otra persona le decía Cholulo y listo nada más Cintia pero es defendido ¿puedo hablar un segundo? sí, disculpa no, todo bien lo que te quiero decir es que cada uno tiene sus procesos listo, listo los duelos son los duelos bueno, listo ya está ahora lo que te quiero decir es que hablando del tema del bailando ya a ver claro es patrimonio tuyo claro yo te entiendo no, yo también me enojaría no, pero dígame para, para, para reina perdón yo lo llamo y le digo mira esto que estás haciendo públicamente yo lo hago pero lo hago en privado porque cuanto más público lo hagas realmente te lo digo más entidad le das a él sí pero para todos lados ¿cómo querés que le diga? vos lo podés llamar si fue tu expareja la verdad que si vos vas al bailando él ya es personaje yo estoy con Andrea pero si él realmente la quiere puede hacerse un posteo no me digan que a usted no le molestaría la verdad que vos lo llamaste lo expusiste lo hiciste famosa ahora estamos en un caso poco habitual que es sí, obvio que un ex varón se haga famoso a partir de una relación acá me dicen lo que le pasa a Cintia es lo que le pasó a Matías Ale durante toda su carrera con él es que sí es un ejemplo o sea vos te pasó con uno con Martín en este caso que Martín decía bueno, Martín no hizo tanto safarrancho no, no, no pero no lo digo por Martín en sí digo, Matías Ale se cansó de tener distintas novias a las cuales a todas hizo famosas o sea la fama duró lo que duró mucho, poco lo que fuere pero todas siguieron casi todas siguieron más menos a su manera siguieron un poco lo que le pasa a Cintia es esto me parece pero yo creo que si vos lo hubieses dicho a Martín en privado che, mirá la verdad me acabo de enterar que vas a ir al bailando prefiero que te hagas a un costado porque la verdad esto me lastima pero lo que pasa es que hay una empresa de por medio a ver yo te entiendo aunque se ve a ocuparse de la empresa no, no la empresa estoy hablando de la flía dice que lo que me están diciendo es que que él a él le dijeron que que Cintia estaba convocada porque él confirmaba ¿qué te va a decir? ¿qué te va a decir? que de hecho por eso para un segundo que de hecho por eso su reunión fue primero no, no, no para no quedar mal ¿qué te va a decir? si él lo llamaron un martes y me llamaron un miércoles no, no me lo está diciendo él lo llamaron antes que a vos y a vos te llamaron a partir de que él confirmó por eso pero que no diga que yo ya estaba confirmada porque él dice yo cuando me reuní pero vos agarraste el viaje y sabés que te llamaron porque está él él dice yo cuando me reuní Cintia ya iba a estar en el bailando dijo no, mentira déjame de joder lo dijo él en una nota te podés buscar el tape tranquilamente bueno, pero te lo llamaron adelante ¿por qué lo defienden tanto ellos tres? la verdad es que no sé no sé si le pregunto a Cintia le pregunto a Cintia fue la de ustedes no sé yo sé que cuando estaba conmigo no, no a lo sumo cuando iba de viaje alguna que otra cosa de ahí o en los cumpleaños él se encargaba de hacer un regalo aparte no, no, para un minuto yo no estoy acá por un regalo no, ya sé yo a vos el año pasado te dije que él era violento que te hacía llorar acá atrás que te vi llorando en el cumpleaños vos me lo desmentiste me hiciste te lo voy a decir hasta que me muera me hiciste rajar del bailando a los gritos que igual no me rajaron no, a los gritos vos lo defendías y lo tapabas perdón, Selena no mientas a Lina entraste gritándole al chato jamás sí le gritaste al chato ahora ahora lo llamo yo no fui a los gritos vos pensás que yo no me lo mientas perdón lo de violento yo ahí tengo que ver porque yo vi y él no fue violento están hablando no, ella lloraba sí ella lloraba ella lloraba pero no fue violento es un manipulador bueno, perdóname no, está bien yo te lo entiendo yo no lo estoy defendiendo te estoy diciendo que el año pasado no se portó mal no lo estoy defendiendo igual el pensamiento ah, y respecto a ese tema del 2018 que dijo que era mentira que me agarro de la nota que hizo para nosotros dijo que ay, chicos yo no soy celoso yo no le mandaba a cambiar los trucos tengo los chats con mi entrenador de los trucos pero tuve que explicar eso yo te lo creo yo te lo creo todo ahora yo después voy a quiero tachar los nombres de ciertas personas como para cuidarlas porque no tienen nada que ver ¿vas a publicar todos esos chats? sí sí bueno, por eso te pregunto el call center dijo en una nota en el que ver que dijo que fue idea mía bueno, también tengo las pruebas de todo por eso te pregunto yo solo muestro pruebas si él me dice mentirosa si no todo lo que pasó en la intimidad quedó en la intimidad ¿tenía un call center? él paga un call center para ver si le podían ganar a Karina y tengo los chats que dice mostrar los videos de las donaciones después no te quedo el call center fue para ganarle a Karina a la princesita ganó Karina sí, tengo también las situaciones que decía subí la foto de las donaciones para mi sueño vamos con todo tengo vamos con toda la artillería tengo todo 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 por eso te pregunto para que vean que el señor verdad también es careta hay que subirle el video de la donación de Navidad hay que gastar todos los cartuchos de acá mañana eso es el señor verdad que ustedes dicen Cintia, por eso te estoy diciendo y el tan bueno y el no perfecto y sin defectos había otras cosas entonces nosotros no te preguntamos el día a día porque son cosas íntimas pero esto también lo aceptabas bueno, pero si me trata de mentirosa yo le contesto al señor no, no, está bien pero entonces había otras cosas sí, obvio bueno, está bien pero nosotros y yo soy cómplice también nosotros no la sabíamos no sé si hablar de complicidad de ser cómplice sino que bueno si, se aceptó eso bueno, está bien de alguna manera compartías no sé si cómplice es la palabra compartías eso mirá, bárbara hagamos todo y el sorteo del palacio no hay que hacerlo no mezclemos hay que ir por lo emocional digamos todo hay que usar todo a favor más las 100 lucas que pongo ¿no? bueno, habla de números que es una falta de respeto por toda la gente eso que está leyendo es todo el chat de lo que teóricamente sí, porque el señor me dijo que yo era mentirosa no de que había sido y toda idea mía y que los contactos eran y yo no sé dónde sacaría un contacto de un call center no soy amiga de empresarios claro o sea, ese es todo el chat donde vos decís que sí, también tengo el audio del señor de call center y le digo hola, ¿qué tal? te llamo de parte de Martín claro tengo que bueno, para un minuto pero vos también lo hiciste una cosa le quiero decir sí, yo también lo hiciste porque están contando a la gente que llamaste un call center para ganar un teléfono yo no lo sabré fue idea de él pero él pero es fácil a ver, fue una idea de él es fácil también ¿sabes qué? en esa silla que está vos decirme acusarme de que yo le había pedido por favor y mandarte un audio como una mosquita muerta diciéndote ella me obligó a seguir el bailando cuando él también estaba desesperado pero a mí no me grites querida eso lo dice él lo tengo acá en el audio ¿qué podría de que me grites y de que me ibas señalando con el dedo y que me acuse? no te señalo con el dedo ¿sabes qué pasa? y con pruebas si le cierro la boca a él y a él pero para, para, para reina no, tengo a la abuela que está mal de vos habla mal de vos la sororidad se la meten ¿sabes dónde? ¿qué sororidad? estarte de acuerdo en todo con vos si estás confesando que para ganar un teléfono en el bailando llamaste un call center ¿qué más querés? pero ¿qué prueba estás hablando? vos sos tan culpable como él de llamar al call center por supuesto pero yo lo llamé fue idea mía yo te estoy diciendo que él se sentó que él se sentó perdón porque el primero que mandó el audio diciéndote que yo lo obligué a seguir en él bailando pero yo no lo dije háblalo con él a mí no me grites háblalo con él entonces si él es tan cocorita de mandar audios y es tan poco macho entonces ahora que se va en qué el vuelto porque yo se la devuelvo ¿por qué me gritas a mí? grítame a la cámara estás acusando de por qué lo muestro por qué lo muestro porque él se está diciendo que yo lo obligué a seguir al bailando porque llamar al call center es un horror por parte de él y tú ya lo hiciste porque a veces él te apuntó con una pistola para que llames o llamaste porque vos también querés ganar a vos te gusta ganar a todos y tenías la suerte y yo soy la culpable yo no tengo plata para el call center bueno entonces que no me diga a mí desesperada porque por segunda vez aceptó el bailando estaba también el desesperado llamó un call center y si yo quedo mal quedo mal pero a mí mentirosa está nadie más me va a decir mentirosa tengo las pruebas de todo y tengo las pelotas llenas de que me van a acusar otra vez ahora porque siempre decís como lo de la billetera pero está leyendo Yanina está leyendo ¿qué más querés? no te preocupes la subo todo subo lo del entrenador que está inventando el chat ahora la quiero ver bueno Lesto no te preocupes que subo todo que lo tiene que publicar hay cosas que sí le creo pero hay cosas ¿a usted le cree en toda va clínica? no esto quiero decir a mí me parece muy mediocre el pensamiento posta lo digo el pensamiento de que uno defiende a uno o a otro porque te da o no te da cualquier cosa ayer te escuché decir en el vivo de Ángel que me prestó un departamento yo te aviso que estuve en el high beach o sea que eso es tirar fruta total no sé quién me ha tirado la fruta pero yo estuve hospedada para que se entienda sí estuve hospedada en otro lugar ayer Yanina en un vivo mío de Instagram dijo que Mariana lo defendía a Baclini porque Baclini la había prestado claro eso es una información equivocada es una información equivocada porque no me llamaste para chequear si eso era así entiendo igual que lo tienes en un vivo hace lo que quieras o sea vos sabés cómo te manejas eso no es verdad yo no estuve hospedada en ese a mí a Mariana Abrey Martín Baclini no le prestó un departamento ni yo estuve hospedada en su casa después o sea que yo fui a Miami sí que él nos ofreció el departamento muchísimas oportunidades a Pablo y a mí en muchas oportunidades mucho antes del bailando mucho antes o sea que lo ofreció sí que es muy generoso en ese sentido sí que incluso le agradecí que nos ofreció ese departamento sí yo no estuve hospedada ahí yo estuve hospedada en otro lado déjame terminar éramos una familia multitudinaria éramos un montón el departamento de Martín es un departamento muy pequeño me encantó que me lo haya ofrecido en realidad no me lo ofreció a mí se lo ofreció a Pablo a mi pareja pero yo no estuve ahí entonces si vos decís perdóname a mí no sería un problema que yo vaya al departamento de Martín si él me lo presta ahora si vos decís que yo lo defiendo porque él me prestó un departamento yo te tengo que corregir en esa información porque esa información está mal entonces vos me corregís y yo te voy a dar la información de la fuente que es el dueño del departamento que es lo que dice está bien es lo que Martín te dijo eso a vos está desintecado esto ¿no? no pero en todo caso no sé por qué me mete a mí porque si él tiene un arreglo con Pablo déjame contestar de Pablo ¿por qué me nombran a mí? a mí no me nombren esto me lo había dicho la semana pasada y le digo ¿cuándo le prestaste el teléfono el departamento cuando le prestaste el departamento de Miami a Braille la fecha pregunta Baclini en toda la estadía lo que faltó Alan te apuesto las pruebas a vos no recuerdo las fechas esto fue ayer el diálogo y bueno pone la dirección que no viene al caso y del 6 al 13 de marzo ahora en esta dirección donde dice Martín que estuvo Braille yo le pregunté porque yo estaba en la misma época y quedamos en encontrarnos y era la otra punta y era la otra punta que salga al aire ahora por teléfono Baclini y que me lo te termino de decir no pará no es para tanto a mí no me preocupa ah bueno pero vos te pones decís que no es para tanto y me venís a decir a mí mentirosa yo estoy repitiendo lo que me dijo pero el mentiroso es el que me lo dijo a mí nosotros damos información no pero si vos me llamas a mí y me preguntas si Mariam parate ahí yo te hubiese contado ay disculpame cuántas veces decís vos cosas mías si no están chequeadas no te rías tanto no pero entiendeme esto no me busques no te metas no te metas en lo que no va tuyo vos estás ahí esperando en la ventana agazapada para pegarme al pedón un día te voy a contestar algo que no te va a gustar hoy atiendo a todo me voy con Cintia a comer y listo a vos tampoco esto es una estupidez pero vale la pena aclararlo porque vale la pena aclararlo porque vos decís porque desde tu pensamiento y desde alguien que tal vez no quiero entrar en una pelea con vos pero digamos hablarías de una persona que no tiene escrúpulos si yo soy una mina que lo defiendo a Martín por el hecho que me preste un departamento yo no valgo ni un departamento ni un Mercedes Benz ni una mansión en no sé dónde o sea no el problema no es que me preste el departamento el tema es que vos digas que yo lo defiendo por eso y no es así yo lo defiendo en lo que lo defiendo porque pienso como él y la defiendo a Cintia por algo te pone tan loca te voy a hacer una cosa porque me parece que estás equivocada en la información y una vez en tu vida tenés que admitir que es un error corta de la risa lo sigo sosteniendo me baso en lo que dijo por algo te pone tan nerviosa a mí todo lo que diga a Martín y Cintia me lo pidió Pablo lo usaron lo usaron me lo sostuvo ayer lo chequé yo no lo usé le saqué fotos para que no me borre los mensajes porque claro yo no lo usé quedo yo como loca te enojas conmigo que lo digo pero no con el que lo está inventando no, no es que lo a ver, esto es un arreglo que tiene que ver con ellos vos ¿por qué me meten a mí en el medio? ¿por qué me metes a mí en el medio? si yo no tengo nada que ver yo no me junté con él a mí no me dio ninguna llave yo no me bañé en ese departamento no usé esa cama se lo habló con Pablo bueno, él sigue sosteniendo que lo usaste del 6 al 13 de marzo todo el tiempo es lo que él puede llegar a creer pero yo sé si alguien entró a mi departamento si yo te presto un departamento y te digo que lo usaste sé si entraste o no me lo dice yo no lo usé yo, Mariana, mis hijos mi familia no lo usó ¿se lo prestó a tu marido? ¿se lo prestó a los padres? no, yo no lo usé no, tampoco los padres de Pablo estaban también en el mismo edificio que nosotros en otro hotel bueno, va a Crini porque sé que nos mirás escribime y decime quién usó tu departamento bueno, Janina te puede haber mentido también bueno, pero que ese nombre de donde viene la información me parece que tiene que ver con cosas que arreglan dos personas que no soy yo ¿entendés? perdona, ¿puedo decir algo? sí, sí, cómo no gracias yo en un momento escuché en este programa un 11 bueno, 11, 12 de febrero no me acuerdo creo que vos le dijiste a ella que el departamento lo había vendido no entiendo ¿yo? no, vos no ah, porque hace como un mes atrás yo te pregunté es verdad me hiciste acordar yo te dije algo de departamento justamente porque Martín lo venía ofreciendo vos me dijiste acá, a rajatabla el departamento no lo tiene más lo vendió vendió otro departamento y es este uno que le habría quedado yo no sabía que tenía tanto vendió Punta del Este no, yo tampoco sabía eso me lo había contado sí no, en Miami tiene uno solo que es este pero antes tenía otro que también usaba Sebastián tenía dos más y los vendió bueno, pero tenía dos más y los vendió yo no sabía que tenía tres pero los vendió hace muchos años no, creo que hace dos años no, vos hablabas creo que de la venta de este creo que hablabas de la venta de este que está a la venta porque no lo vendió no, no hablaba de este porque él usaba otro departamento con Sebastián Centeno en la época que estaba con C e iban juntos no sé qué hacían bueno, quiero decir a ver Martín Cito no sé, eso ya la información me vino de Cintia no te tengo que chupar las medias por el préstamo ni de un departamento ni de una camioneta ni de una percha ni de nada o sea, pienso como él en algunas cosas sin préstamo no claro yo acepto toda la desmentida yo estoy dando una información que la di y la fuente que es partícipe de la situación me mintió lo asumo me mintió y entré como un carneto él es muy generoso y seguramente si vos lo necesitaste para prestar pero no te la agarras conmigo si yo mañana lo necesito para viajar sola me lo va a prestar si vos me deciste yo me lo inventé te pido perdón yo cuando fui a Miami conseguí el canje yo cuando fui a Miami conseguí el canje yo para los que dicen que soy vividora no, no porque estaba alquilado pero conseguí el hotel conseguí el auto para los que dicen que soy vividora les mando un besito no me muero por ir a un viaje a Miami es más es un trastorno dejar a mi casa con las nenas así que nada y que lo alquila el depto de Miami no sé lo estaba alquilando ya no tengo tanta yo ahora quiero saber que no entró a Dolores no, él me dijo el 6 al 13 de marzo alguien entró porque no puede estar tan loco va Clini no sé la niña Loli no sé por ahí se confundió miente, miente ¿con qué? ¿por qué lo de la niña Loli? no, no, no yo no hable de la niña Loli no me pongan palabras que no dice no, no, para mí viene por ese lado que te digo que me meten a mí a mí a mí no me gusta que me metan en cosas que no tienen que ver conmigo pero es que no te metí yo te metió él bueno, a ver las cosas que haya revelado la que me nombró fuiste vos te estoy contando de dónde lo saqué o sea, Pablo Pablo tiene una reunión con él hablan de las cosas que hablan Martín le debe pedir favores también ellos tienen una relación que es aparte la mía ¿qué tengo que ver yo? no me gusta que me metan en esas cosas porque no tengo nada que ver con las cosas que haré en este caso que es menor igual es Baclini ¿por qué le dijo a Yanina eso? claro, me lo dijo él bueno si quiere salir al aire no lo cruzamos con Cintia nada ¿que me tiene miedo que no puede dialogar? no quiere yo se lo ofrecí pero no quiere entrar en conflicto con vos en público lo harán en el Bailando me imagino porque van a estar los dos en el Bailando y sí otro no queda y ahí se van a acusar ahí no le van a decir no, Marce no nos vamos a acusar que ayer se reía dice ay, va a venir Cintia y después voy a atajar los penales jajaja lo disfruta tenemos la lista del Bailando para hoy incluye a estos dos obviamente a estos dos por desgracia de usted señora lo incluye pareja número uno y pareja número dos van de cabeza te digo pero y sí no me digas por decir algo que me está escribiendo Pablo no, no, no vamos tenemos lo de Tinelli pidiendo que demos la lista le vamos a hacer el favor de dar toda la lista completa porque hay ayer fue hay dos bajas ay, ¿a quién bajaron? y una duda una duda de los que ya ha contratado nosotros ya contamos todos estos muchos los contamos la mayoría otros se fueron confirmando ¿y la baja con qué tiene que ver? ¿con qué? ¿se bajaron? ¿o con este sistema que cambió todo? el sistema de bailar por semana no, no tiene que ver con el coronavirus Tinelli el Chato Prada y Hoppe me pidieron que la línea en realidad fue Marcelo los otros dos no querían así que le vamos a hacer el canón ¿se puede dar la lista? todavía no ¿se puede dar la lista? no, ¿no? y tenemos hay una lista nombres para ir no digamos nada hagamos cuando esté más confirmado recién arrancamos recién arrancamos unos días ahí está la lista bueno, guardémoslo por favor la va a dar ángel después en el programa la va a terminar dando ángel un beso ángel que ojalá que nos esté bien ángelito te mandamos un saludo ángel seguramente nos está viendo no se pierde y a todas las angelitas así que le mandamos un beso gigante bueno, nos pidieron la lista gracias por los saludos Marcelo feliz cumpleaños de vuelta ya que estamos y ya que él lo pidió para mí Chati Hoppe se la querían dar a la lista si dice Lourdes que le rompe los papeles con los nombres no se la deja ver dice Lourdes que Chato le rompe por eso te digo por eso tienen canuta para ellos pero bueno acá la tenemos la lista y tenemos novedades vamos a recorrer la lista quienes sí y quienes no estos son los que sí los que van a estar en el bailando a partir se cree del 27 de abril no sé si el primer día va a haber ya baile se habla quizás de una pareja bailando por programa porque Showmatch va a tener otros contenidos también por lo menos al principio por toda la situación que estamos viviendo más grabados tapes algo así seguramente por ejemplo que el jurado va a estar así dispuesto así como estamos nosotros al metro y medio no va a estar más uno al lado del otro así que esa va a ser una de las medidas no va a haber familia perdón va a estar el jurado y también el bar eso sí también cuando digo jurado digo los siete perfecto siguen siendo bares no son jurados pero el metro y medio ellos lo podrían poner dos o tres metros más lejos bien bien lejos pero bueno el bar y el jurado con esta distancia no familia solamente va a estar el coach en el lugar ese chao la tribuna magos sin dientes todo eso ay pobre por ahora y sí toda esa gente no va a poder estar y el mínimo personal como para poder hacer el programa vamos con los participantes y van a haber novedades en estos participantes a ver primer caso Alex Canigia está confirmado están con los ensayos como todos qué disgusto ¿están ensayando? sí sí muy bien vía Skype lo bueno es que no va la familia así que la novia no va a poder ser famosa dale con Macarena Macarena no me acordaba el nombre cerró las redes sociales por tu culpa por completo me echaste de las redes sociales pero por ahí puede salir por Skype bueno seguramente Alex ahí va a ser su descargo me imagino ay le tengo un miedo lo estoy esperando él y a los 200 abogados no no contra vos va a explicarlo de la cuarentena y qué sé yo por qué la rompió se burló de los policías también tendría que explicar eso claro se burló de los policías muy gracioso número 2 además de Alex va a estar obviamente Charlotte Canigia me copa que está retran que está desaparecida me copa mucho me divierte mucho parece otra persona en la foto figura nueva no no pero mirá si les toca ir al teléfono a los dos en el primer ritmo no hay teléfono esto también vale aclararlo mirá el primer ritmo que es el disco es por puntajes sí y el puntaje que saque cada uno no sé Cintia saca 30 se suma al ritmo siguiente ah o sea no se va nadie en el primer ritmo entonces no hay eliminación yo pensé que se iba a ir el del puntaje más bajo no 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 como que lo iba a decidir el jurado por la situación por la situación perfecto salvo que cambie que no va a cambiar me imagino pero el puntaje del disco se suma al segundo ritmo que todavía no sé no a nosotros no cuál es pero ponele Cintia tiene 30 en el disco le va a barro 40 no sé cuánto le va a ir bien a ello lo mejor y después tiene 10 en el otro le queda 50 y eso la puede mandar la sentencia es promedio de los dos ritmos me copo tercero participante Dalma Maradona que tiene bailarín es Facu Insúa que ya estuvo con varias participantes así que Facu con Dalma tiene el mismo equipo equipazo el mismo equipo de Lola equipazo igual no creo que ella baile como Lola ya que estoy meto una ya empezás a pelear con Dalma sí me molestó me molestó empezaba a ensayar virtualmente ya ya en estas horas dijo que le iba le iba a intentar sí, sí es un tema chicos qué preocupación para vos no es un tema te vi ayer querida la rompesaja de victimizarte número 4 derecha izquierda si quiero te vi Anita Martínez mi copa estamina Anita Martínez que va a estar en el bailando sin Jay Mamon como dijimos no va con un bailarín bueno es bailarina ella tiene sí ella es fresca es divertida aparte muy buena onda cuando vinieron acá al piso con el equipo que armaron con Vale Archimó bueno y va a tener toda la previa del humor también que eso puede hacer extender su participación el próximo vamos por el quinto número 5 el bicho Gómez que baila con una actriz con quién con Carina Hernández se llama van a bailar juntos y van a apostar también a la comedia bueno se cruzarán con Anita veremos número si está todo bien todo bien bueno acá está en vivo en vivo y en directo participante número que linda foto vamos 7 Cintia Fernández con con Fer Kessler Fer Kessler Fer Kessler y Georgie Georgie se va que fue la coach de Sophie Morandi Fer es el primer año que va a estar en el bailando debutante 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 bueno vamos a ver tratalo bien tenere paciencia porque vos sos muy exigente vos ya firmaste sin firmaste tiene lengua Kessler no sé públicamente esperemos que no sea famoso y que después el año que viene digas que es por vos ¿de dónde salió? ¿con quién trabajó? yo lo conocí en Mahatma ¿protegido de Flavio? no, no sé no, no, no no creo por las dudas para saber a quién le tiene que pegar en el juego ¿con la escuela de Bui Lolo? no, no, no ¿de dónde lo sacaste? ¿el profesor de Bui Lolo? no, me lo ofrecieron ellos yo lo conocía por haber trabajado y le dije sí, me encanta me encanta es más estuvo en un grupal mío creo que de los 80 uno más a ver un participante más después de Cintia lo nombramos hoy lo nombramos chicos, esto es un chiste Terminator Baclini amo que le digas Terminator con Agus Agassani que todavía no apareció no sabemos nada de su vida yo estoy detrás de una data que a Cintia le va a poner contenta es todo lo que tengo que decir por ahora dejemos la incógnita ahora me vas a dar más adelante porque no me puedo quedar con esto corte y ya veré seguimos en la cama acá me está escribiendo Dora la mamá de Janina y me dice Cintia, quédate con todo no devuelvas nada la amo lo que entró no sale yo tengo unos temas familiares tremendos en mi casa por culpa de Cintia Fernández con Lola y Dora la aman no sé qué le ven yo la amo Lola es todo lo que está bien y Dora es te digo bueno te olvidas que la crie yo querida bueno ahora viene el homenaje a Janina en un ratito ya lo estamos haciendo en simons.com.ar comprar desde casa encontrar hasta el 70% de descuento en colchones y son bien seleccionados coordina tu entrega gratis para mayo Simons descansa en primera clase mira Simons descansa en primera clase ya seguimos enseguida con la lista del bailando los confirmados también los que no van a estar en un ratito en un ratito nada más sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones al trastropte caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis contiene diclofenac potásico un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal es tan efectivo como un comprimido pero no te cuesta tragarlo empezando a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo Arto Stop te caliente hasta tres veces por día encontrá Arto Stop te caliente en todas las farmacias de Uruguay vamos a avanzar en un par de nombres más del bailando son veintipico los confirmados hay tres casos dos fueron pero los bajó la producción o se bajaron ellos eso es lo que más me divierte de este tema y una duda un signo de interrogación pero una duda ya estaba palabrado y estaba ahí y estamos en duda porque hay un gran signo de interrogación con una persona muy famosa creo que sería de las más picantes también del bailando si vuelve porque mucho tiene para contar que no ha contado aún pero voy a charlar un ratito con Luis Majul que ya está en nuestro móvil Luis buen día ¿cómo estás? hola Ángel buen día qué lindo que tengan alegría y bueno un poco de relax para bajar sí no pero está muy bien contagian buena energía y eso es lindo en el medio de tratamos de entretener un rato porque bueno hoy la situación de los jubilados es tema del día para todos los argentinos abrimos el programa de hecho con eso con Maite con los testimonios en los bancos y todo este caos que se generó sí bueno primero quiero aclarar que Maite está efectivamente un poquito más de un metro y medio mío lo que es una señal correcta como se deben hacer las entrevistas como la hacen en general como la vamos a hacer el domingo en la cornilla y en segundo lugar sí yo recién vengo leyendo una nota muy interesante de Héctor Gambini en Clarín donde habla de las 13 ¿no? el coronavirus la cuarentena y el cronómetro el coronavirus y el coronavirus y bueno y no sabemos cuál es su envergadura pero sí su peligrosidad la cuarentena es la cuarentena hasta que la realidad del cronómetro y el tiempo empieza a chocarse con el protocolo salieron miles de jubilados en la Argentina ante una cuarentena que a mi entender Ángel y compañeros que están ahí en el piso y Maite estuvo muy bien decidida por el gobierno en cuanto al tiempo había que hacerle en ese momento ganamos una ventana de tiempo que nos hace estar un poquitito más tranquilos pero como bien dicen otros analistas como Andrés Malamud vengo hablando con él es una cuarentena aplicada para países europeos y Argentina no es un país europeo ¿qué quiero decir con esto? en Europa el dinero electrónico las cuentas bancarias la manera en que cobran los jubilados o los pensionados es virtual y en Argentina todavía escuchaste datos Ángel la población económicamente activa entre el 60 y el 70% de la población económicamente activa maneja solo efectivo maneja solo efectivo de manera que a este país le faltaba educación desde hace muchos años para decirle no solamente a nuestros jubilados que el dinero de las jubilaciones de las pensiones de las asignaciones se puede sacar de manera virtual que pueden tener una cuenta y pueden usar su celular pero además esto se mezcla con la orden correcta del gobierno de decirle que los abuelos se queden en casa a los nietos y a quienes tenemos vínculos con ellos no nos acerquemos a ellos porque incluso muchos podemos ser portadores asintomáticos y los podemos contagiar obviamente el coronavirus y la cuarentena se está chocando con la vida real que es la del cronómetro y yo creo que si el gobierno no piensa claramente si el Estado no piensa claramente y si todos nosotros que hoy somos uno solo pero no lo digo desde el punto de vista demagógico o malvinero vamos todos detrás de... no hoy somos uno solo porque nuestra irresponsabilidad puede contagiar a otros si no nos enteramos de lo que pasa va a ser peor todavía Luis, este domingo vas a tener al presidente en la cornisa te había prometido esa nota van a charlar en vivo seguramente seguirán sumando más temas además del tema de hoy que son los jubilados me imagino que tendrá que se lo vas a preguntar obviamente y que tendrá sus respuestas y sus explicaciones ¿no? ante lo que pasó hoy sí lo único que me falta confirmar es la modalidad y la hora en que vamos a hacer la entrevista pero bueno y obviamente a ver yo no estoy prometiendo lo que el presidente no me haya adelantado ya hace un tiempo y su equipo de comunicación no me haya adelantado que es la promesa de estar el domingo lo que sí puedo entender es que cualquier situación extraña puede modificarlo no lo no estoy este a ver tengo miedo que pase cualquier cosa que lo haga complicado no estás excusándote no no obviamente puede pasar algo que evite la nota pero hasta ahora está confirmada y también vas a hablar con la nata con Jorge la nata sí estamos estableciendo tanto él como nuestros equipos la manera prolija y de la mejor manera a ver que sea bueno como esta entrevista que es a distancia que trajeron una cámara acá que el camarógrafo y todo el equipo que vino con Maite la otra persona que vino con Maite en este momento se está se está alejado y se está de nuevo limpiando las manos con alcohol con todo lo que hay que hacer para cuidar al otro y eso es lo que vamos a hacer con Jorge la nata vos sabés que Jorge bueno por su edad y por el trasplante de riñón es un paciente de riesgo y al mismo tiempo yo valoro mucho porque a Jorge bueno primero porque la verdad es que con los años aprendimos a querernos yo por lo menos lo quiero mucho a él es difícil porque aún en esta circunstancia no es solamente difícil sino que al mismo tiempo cuando da su palabra como me la había dado a mí la cumple a rajatabla de hecho yo le pedí de hecho yo le pedí que mandara un videíto confirmando que va a estar y lo hizo el videíto y tenía lo volviste loco tenía algunas dificultades técnicas el videíto y cuando le pedimos que lo haga de nuevo me pidió que le deje de insistir tanto que mande el videíto en otros términos seguro así que el video lo vamos a ver cómo está en otros términos te lo habrá dicho ahora Luis él dice la nata que no sabe cuál es peor si vos o yo con la insistencia también lo estoy quemando eso habla de que somos buenos productores mira habla de dos cosas primero Ángel esto lo digo por vos y no por mí que muchos de los que dicen hoy me llamó Ángel de Brito y me insistió para salir en realidad lo que están haciendo es no en el caso de la nata subirse un poco el precio porque somos productores o periodistas muy insistentes y si nos gusta es nuestro oficio y lo segundo y lo segundo es que esto nos apasiona y hacemos lo que tenemos que hacer que es insistir a ver yo siento Ángel como supongo que lo debes sentir vos y todos los que están mirando la televisión que la palabra obviamente el presidente es imprescindible y hay que tenerla y la palabra de Jorge Lanata también porque una sola cosita la última vez cuando estuvo con Mirta cuando estuvo con Mirta Jorge hizo algo que es televisivamente impecable y desde el punto de vista de la docencia periodística también se puso vos lo viste que se sacó un metro verde y dijo estamos a un metro y medio de distancia que es lo que corresponde y eso es muy bueno para mí es lo que hay que hacer y por eso hace tan distinto y tan valioso a Jorge cada vez que habla o que dice algo es verdad siempre tiene un plus para agregar y tiene otra mirada claro por ahí no tenemos todos los demás Luis y en lo cotidiano vos con tu familia como se están cuidando como llevan bueno vos estás saliendo a trabajar obviamente pero como llevan el aislamiento bien muy bueno a ver bien muy bien como se puede yo creo que cada uno hace lo que puede cada uno hace lo que puede hay días en que bueno porque con esto también uno no tiene que ser ni ni hipócrita ni ni guardarse ni ni yo trato de ser lo más sincero posible mi familia mi mujer está muy bien lo lleva bien mi hija lo lleva bien mi hijo que no vive con nosotros vive en su casa en su departamento lo lleva muy bien ambos por suerte Victoria y Octavio nuestros hijos tienen una inteligencia emocional que para estos casos es muy útil y muy y muy positiva y particularmente yo lo vivo como puedo tengo días mejores tengo días peores te llevo a la cotidiana porque es importante para todos porque lo vamos sufriendo todos a ver te conozco por trabajar juntos en la misma radio y cuando hacíamos los pases el año pasado que estábamos éramos vecinos hablamos siempre de que entrenas mucho de que vas a natación digo hay cuestiones particulares que se fueron limitando digo como como las reemplazaste por ejemplo a vos que te gusta ir a nadar entrenas en tu casa no entrenas no sé no entreno entreno en mi casa y tengo el profe que es mi mismo profe de natación que me que tiene como tips si tiene rutinas muy muy a ver tiene rutinas generales y particulares yo tengo que hacer una rutina particular porque tengo una tontería un problemita en la rodilla de manera que no puedo andar rebotando como los grandes atletas reboto poco trato de quemar muchas calorías además de quemar muchas calorías yo soy una persona con bueno con mucha energía y mucha adrenalina y trato de bajar esa adrenalina transpirando y haciendo los ejercicios técnicamente muy bien porque uno se puede lastimar hay muchos casos me está diciendo mi profesor y otra gente de lesiones hace los ejercicios como le parece levanta más peso de lo que tiene que levantar y termina lastimado y no es momento para lesionarse hay que ser prudentes con cuidado claro porque además hay muchas aplicaciones que la gente está usando en la casa y entonces hay que tener mucho cuidado en lo que decís vos hay que adaptarlas a uno exactamente porque si no nos lastimamos hay que hacerlo con mucho cuidado y ir prestando atención obviamente si es Andrea la que está hablando si soy yo como estas un monitor muy bien Andrea hola a todos hola en este momento mira yo creo que el ejercicio físico es tan tenemos que consultar a los que saben de ejercicio físico a los que respetan las técnicas porque es muy peligroso hacerlo mal por ejemplo bueno mi mujer y yo hace muchos años venimos practicando yoga también y hay muchos videos hay muchos videos de supuestos expertos pero el yoga tranquilo el yoga tranquilo el que te permite relajarte hay prácticas de la mañana de cuando uno se levanta hay otras prácticas de cuando para cuando termina el día esas prácticas son relativamente suaves sin rebote te permiten estirarte y respirar bien yo creo que si se las hace sostenidamente tienen menos riesgo de lastimarse Luis te queríamos saludar desearte lo mejor para esta vuelta de la cornisa que es un clásico de la tele en la Nación Más lo pueden ver el domingo con muy buenas entrevistas que seguro nos dejarán titulares para el lunes te mando un abrazo fuerte y a todos mis compañeros de la radio en un ratito voy para allá también bueno Ángel te esperamos por acá y les recuerdo entonces en la Nación Más yo sé que a algunos les resulta difícil encontrarlo pero acuérdense 9 de la noche en la Nación Más con todos los dispositivos si quieren saber cuáles son vean nuestras redes sociales que ahí están todos gracias Ángel por la generosidad gracias Maite gracias Linda gracias a ustedes gracias a todos nos vemos para prevenir el coronavirus programa Mayores Cuidados si sos mayor de 60 o estás en el grupo de riesgo llama al 147 opción 2 y una red de voluntarios te puede ayudar enseguida lanzamos el programa Mayores Cuidados una red de voluntarios que te pueden llevar las compras los medicamentos o llamarte y ayudarte si tenés más de 60 o estás en un grupo de riesgo llama gratis al 147 opción 2 vamos Buenos Aires tan seguida continuamos eso les quería decir con la lista del bailando tenemos más notas en un ratito tenemos un cantante ahí esperándonos en un rato vamos a conectar con él pero si querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Zona Libre no tiene olor no arde no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios y como no necesitas peine fino es rápido y tus chicos no sufren con el rojo se van con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay atención con la lista del bailando que tiene una angelita un rato voy a contar cual de ellas es una que está en duda de las picantes de las potentes pero la angelita ya arregló ya arregló ya firmó y ya empezó a ensayar inclusive y también dos bajas dos que nombramos que corten eso no lo cuentes por favor no 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 nos conviene para otro día a vos no nos conviene 70% de los adultos mayores de 50 siente calambres nocturnos de piernas pantorrillas o pies estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas al pro stop calambres con extracto natural de banana magnesio, calcio potasio y vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que puedes comprar de a uno para tus calambres altos top calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar altos top calambres sin azúcar el verde de venta exclusiva en farmacias ahora también en cajas de cuatro sobrecitos vamos a saludar a una amiga de la casa María del Cerro que está a punto de ser mamá María ¿cómo andás? hola Angelita hola Angelitas ¿cómo están? muy bien te vi esa panza hermosa enorme en las redes la veo cada tanto ¿estás ahí ya? estoy ahí estoy de casi 39 semanas así que es minuto a minuto esto nunca sabemos cuando puede cuando puede suceder ¿lo vas a tener por parto natural? sí, sí, sí obvio obvio que es la idea con mina fue parto natural y pesó 4 kilos gigante así que ojalá que esta salga salga rápido 4 kilos qué impresionante Mary ¿te puedo hacer una pregunta respecto a eso? ¿qué tal? te habla Cintia hola Cint ¿cómo estás? hola mi amor felicitaciones y bueno nada sé que es el peor momento donde te duele todo todo te molesta nada es hermoso y no puede dormir ya no sé y no puede dormir pero más allá de eso que va a venir lo mejor te quería consultar por el tema del embarazo en tiempos de coronavirus porque muchos médicos recomiendan que si bien no está comprobado que se pase de la madre al bebé recomiendan tener cesárea por el tema del canar de parto por riesgo al contagio imagino que habías preguntado todo claro yo sé que vos sos parto humanizado es una buena es una buena pregunta yo durante todo este tiempo estuve bastante tranquila porque mis médicos tanto mi obstetra Sandro Persichetti como Lara que es la partera me transmitieron mucha tranquilidad entonces medio que estoy en ese estado de obviamente que miro las noticias y veo todo pero trato como de no hacerme mucho la cabeza con lo que pueda llegar a pasar digo la idea es ir un parto si por X motivo tengo que ir a una cesárea nada o sea confío en mis médicos en que esté todo bien no había escuchado eso que me estás diciendo la verdad es que yo voy a tener en la Suizo y en la Suizo bueno está libre gracias a Dios por el momento de coronar el virus con lo cual ese no sería un impedimento pero bueno como te digo esto es minuto a minuto entonces no sé qué es lo que puede pasar puntualmente cuando vaya a parir María se da una situación muy particular con esto también es que las mamás están pariendo acompañada a sus esposos si lo tienen de sus parejas también y la familia no puede ir a conocer al bebé o al mejor es tremendo sí eso eso es un tema no sé quién dijo recién es mejor yo no sé si fue yo no da que te vean toda con ojeras matadas no querés hablar con nadie a mí me remolestaba a vos te molesta todo la verdad es que tiene tiene un punto a favor y es eso que estás diciendo porque si bien es un momento súper lindo y toda la familia está esperando y obviamente mi mamá mi suegra mi papá mi hermano todos la quieren conocer pero ya desde que arrancamos con esta cuarentena se sabe que que no es opción obviamente están restringidas todas las visitas en los sanatorios en las clínicas y eso me parece que está perfecto que por protocolo sea así y está buena pero también hay una parte que es lo que dice Cin que es verdad que cuando París son días por ahí medio movidos yo coincido 100% con Cintia o no en general necesitas estar lo más sola posible más que uno entiende la ansiedad de la familia como bien decías vos pero es una buena oportunidad para que la puedas disfrutar vos sola ¿cómo se lo explicaron a Milda? porque también la nena obviamente quiere conocer la verdad no se lo explicamos no se lo explicamos por el momento porque sabemos que no va a poder venir pero es como una situación que lo vamos a manejar nada cuando suceda porque la verdad que adelantarnos ahora decirle mira van a ser tu hermanita y no vas a poder venir es raro entonces yo creo que vamos a ver en el momento como como la contenemos y obviamente que no está bueno ocultarle que nació pero por otro lado vamos a manejarlo como se pueda porque también ella ahora hasta ahora es su única hija y ya es fuerte de por sí que tenga su hermana y encima explicar ella sabe todo sabe que no está yendo al jardín porque hay un virus de repente me pregunta todos los días en algún momento del día me pregunta mamá ¿cuándo es que se va este virus? Ay mi amor la quiero pero bueno es así hay que Mary muy particular ¿cómo? se dio algo muy particular también digo que todo el grupo de amigas tiene embarazos me imagino que estarán a full con ese chat estamos a full tenemos un chat tenemos un chat Zaira Paula y yo y bueno en su momento le empezamos a contener a Zaira ahora me toca a mí y después le tocará a Paula así que todos los días no le agregaron a la china todavía algún tipo de conversación ¿cómo? ¿no le agregaron a la china todavía? no no me la imagino a la china en un chat de embarazadas no ¿cómo se llama el grupo? ¿cómo se llama el grupo? la china ni en pedo entra en los diálogos ¿cuál es el nombre del grupo? el grupo se llama vecindad porque vivimos muy básico el nombre del grupo no, original no le pusieron las mamis ¿y qué se mandan? ¿qué se mandan? ay no me deprimen los antiguos Janina ya me conoce yo te contribuí un montón al embarazo menos mal que te quiere no, yo la quiero y si el otro día necesitaba cosas le mandé todo y ella me mandó vino mirá el concepto que tiene de mí pero reina me aburre vecindad y yo le mando todo el tiempo mensajes a Janine porque con meme nos descostillamos de sus historias te van a llamar para te van a llamar para una tira o sea, saberlo cuando te llamen yo voy a hacer las dos cosas grabar a la tarde y venir acá a la mañana no te vas a librar de mí tan fácil te juro que hasta que te mueras voy a estar pegada a tu codo ni que te llame Suar aunque me llame Suar que me empezaron a llamar varios productores bueno, estaba por decir eso te veo en una próxima tira de polca bueno, ahí está y la voy a promocionar en LAM con mi jefe el primer jefe que tenga de Brito de Brito no despudes a LAM lo mejor que sea grabación después del mediodía escuchame, LAM me dio todo LAM es todo lo que está bien en el mundo me voy a emocionar Janina no, pero es verdad no llores Ángel no llores te veo quebrado te veo quebrado hay que acordarse de las raíces bueno, volvamos a lo tuyo Meri, ¿cómo está el papá? las raíces del pelo tan ansioso tan nervioso siempre se lo ve un tipo muy calmo a meme sí, re sí la verdad es que es un loquito encubierto en ese sentido el otro día pensaba bueno, cuando empiece con las contracciones de parto yo la verdad que con Mila también yo estaba en la semana cuarenta y un y medio estaba súper pasada y meme esa noche estaba pasando música en Pilar en un casamiento y yo re tranquila dije, vos andás y yo empiezo con contracciones yo sabía que si no nací ese domingo que nació me hacían inducción el lunes y empecé con contracciones de parto y dije, bueno andás viniendo y él llegó se sentó en el piso en el baño con un almohador me puso música la verdad que súper tranquilo así que en este embarazo espero que suceda lo mismo obviamente que con todo esto de la cuarentena y el coronavirus y demás cuando arrancó todo esto y él no sabía cuando iban a hacer la beba le habló a los tetra por su cuenta y le preguntó viste, che qué onda si las clínicas llegan a colapsar y no sé le dice tenés todo el instrumental para parir en casa bueno él lo dejó tranquilo le dijo no creo que lleguemos a esa situación pero igual en el caso de que pase tengo todo quedate tranquilo así que bueno eso lo dejó lo dejó controlado y tranquilo pero está re bien la verdad que está re bien bueno me encanta Meri te queríamos saludar hace unos días ya que estamos intentando pero bueno el programa va cambiando minuto a minuto te deseo lo mejor como siempre sos una gran compañera estás hermosa además que sea con toda la felicidad para ustedes para toda la familia muchas gracias Ángel es un placer para mí también estar en tu programa y las chicas son lo más así que les mando un beso enorme un beso un beso Meri para todos ya en algunos días en algunos días veremos veremos el resultado de toda esta historia de nueve meses un beso grande Meri gracias chicos hasta la próxima querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kit elimina repele y evita el recontagio de piojos cilindres ya los conocés el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras con el azul los piojos ni se acercan una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos cilindres como siempre encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay vamos a seguir rápido con la lista del bailando porque nos queda muy poco tiempo y tenemos que avanzar llegamos a Terminator Baclini y avancemos a ver quiénes más son los que están en este bailando 2020 27 de abril con Marcelo el jurado y el bar que ya conocen y ahí está el turco García peligro el turco García porque no es bailarín obviamente no a mí este me gusta tiene premio la mujer de carta que más el turco adentro confirmado avancemos al próximo Leticia Siciliani que dice que no me fuma que no te fuma pobrecita pobrecita pero por qué declaras esa se hizo la canchera no es lo mismo estar de afuera y hacerse la canchera con Tinelli que ir a la pista a ver avancemos un poquito más en la lista vamos con los otros nombres tenemos alguna más Miriam Lanzoni nuestra angelita a esta no la fumo yo la teoría de Braille se confirma la teoría de Braille se confirma mi vida todas mis teorías se confirman uno más uno más a ver ¿qué más tenemos? ¿tendremos uno más? Mica Bicicón me copa me copa que vuelva está cada día más linda Mica divina bueno Mica es otra de los participantes entrenando en la casa con Cubero que no baila nada sigamos avanzando y recorramos toda la lista si puedo decir quiénes no van a estar vamos confirmando a Lío Ferro que ya estuvo acá con nosotros cartonero como poco uno de los primeros fue vamos buscando guerra con los demás Nico Chiatto confirmado ensayando desde la casa sin la abuelita sin abuelos este año y sin viña Barbie Vélez Rubina divina en esta foto está preciosa le mandamos un beso a Barbie Benito Fernández otro patadura que me atacó también ya ensayando me encanta ya te cargarás de él Mariana Genesa Peña me encanta esta mujer nueva soy muy fan de ella nueva para el bailando la vamos a descubrir va a ser divertida creo yo Malena Ginzburg que también ya la tuvimos acá ya está aceptó tengo que comentar todo como un comentarista deportivo Maidana el chino Maidana adentro esto también es raro para el catálogo del bailando es un personaje bueno ya hubo un boxeador en su momento pero Débora que está ultimando me gusta verla en body nosotros la ponemos en body en nuestro chef la próxima las trillizas corchazo no me encanta al final van a bailar de a una o sea se van a repartir tengo mucha expectativa con ver a las trillizas no porque no hay peor cosa que ir por la vida Viviana Sacone no está confiércima adentro sorpresa también genial ojo a los chicos jóvenes que hay ahí de productores lo más le gustan los pebetes Alessandra Rampolla está me encanta me encanta me encanta los últimos detalles pero ya casi está adentro se hable de sexo sin parar a ver que más Steffi Roitman es uno de los casos que no me tiene podrido no no está la atiendo todas las veces en mis vivos no la atiendas más porque no está Telma Fardín no está aplausos afuera del bailando Telma Fardín y Steffi Roitman son las dos que no van a estar y Noelia Pompa es el interrogante eso Ángel que sigan interrogantes no está confirmada está en otro país claro vamos a ver que termina pasando pero se puede incorporar un poquito más adelante con quien bailaría porque Piquín no va a estar y es la única atracción que tendría la pelea con Piquín no puede viajar así que bueno bueno tenemos toda la lista completa que no la terminamos de dar la voy a completar ahora en vivo vamos a hacer un vivo después del programa en mi Instagram Ángel Debrito Oqui nos reencontramos el lunes buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!